Hola chicos, bienvenidos a mi canal de YouTube. Te saludo si eres primera vez que estás por acá en mis videos, te doy la bienvenida y espero que des una miradita a todos los videos que tengo por acá, que puede ser que te interesen uno o varios de los videos que pueda haber en mi canal. Bueno, quería hacer este video porque he estado viendo muchos perfiles de algunos artistas que siempre me han gustado, siempre he seguido y me ha llamado la atención la manera en que algunas personas les comentan sobre sus fotos actuales. Miren, a veces cuando miramos películas de personas, de actores que hicieron una película que nos gustó, como por ejemplo el Titanic con Leonardo DiCaprio, Leonardo DiCaprio y todo el mundo que mira el Titanic recuerda a Leonardo, jovencito, simpático, guapo, uno de los actores más simpáticos que han habido. Pero Leonardo ya no está joven, Leonardo ya tiene su edad, ya cuando no va con el tiempo pasando, ya va teniendo otras características, ya te vas viendo diferente y así sucesivamente todos. Cuando yo tenía, yo actualmente voy a cumplir 50 años y esta es mi foto del año pasado y me da risa porque hay gente que a uno le dice viejo, a mí no me ofende. Pero las personas que lo comentan a veces son personas que no tienen 50 años, no tienen 40, ni siquiera 40 años y se miran muy mal. A esa edad muchos de nosotros no nos hemos visto tan, tan golpeados, como decimos, tan, tan desgastados. Porque primeramente cada quien envejece de distintas maneras porque influye la genética, influye el cuido que tiene la persona. No solo en cremas y cosas de salón de belleza, etcétera, etcétera. Si no en dormir, no fumar, no tomar, la alimentación y una serie de cosas que influyen mucho aparte de la genética. Porque hay que ser realista, hay gente que envejece de una manera fabulosa, espectacular, simpático, que las canas les lucen. Pero hay personas que no. Entonces eso va dependiendo de cada persona, cada individuo. A mí me sorprende cómo a esta altura de la vida, con tanto material que hay en cada dispositivo electrónico, en los celulares que todo el mundo tiene, que tiene acceso a informaciones. Todavía no logren procesar que las personas envejecen. Que el bebé nace porque el feto, el embrión maduró, creció, ya la placenta no le sirve y tiene que salir al mundo. Que después ya aprende a caminar, que ya no gatea, que ya camina, que después ya corre, que después ya hay que meterlo en el preescolar. Sale del preescolar, entra a la primaria, sale de la primaria, va a secundaria, después la universidad y viene el proceso. Entonces yo no sé por qué hacen esos comentarios tan ofensivos hacia una serie de actores y personas que conocemos, cada quien, ¿verdad?, en su medio, donde no se miran ellos mismos, que también ellos están cambiando. Y puede ser que su cambio no vaya a ser tan favorable como a las personas en las que están criticando. Bueno, yo he leído mucho los comentarios que han hecho actrices como Thalía, a Jennifer López, a distintas cantidades de actores y cantantes. Entonces yo cuando leo los comentarios me quedo wow, me quedo asustada. Porque ¿cómo es posible que vayas a pensar que estas personas no envejecen? Claro que envejecen. Madonna, que si las manos las tiene arrugadas, que si no las tiene arrugadas, que si porque usa guantes, que si no. Todo el mundo tiene su vanidad. Hay personas que se descuidan mucho. Hay personas, yo conozco gente en mi vecindario que tiene mucho menos edad que yo. Y parecen que fueran mucho mayor que yo. Que no se han cuidado, que no se arreglan, que no tienen buena genética, que tal vez no tienen una alimentación correcta. Cantidad de cosas. Además, hablando de alimentación, hay comidas, alimentos, ¿verdad?, que no a todo el mundo le caen bien. Que a no todo el mundo le va a funcionar de la misma manera. Hay gente que come más grasa, que come menos grasa. El metabolismo, la genética. Y es un juego de una serie de cosas. A mí me ha pasado que yo he visto alguna foto de alguien que conocí joven y yo digo ¿qué le pasó? O sea, yo digo que, pero yo no se lo voy a ir a decir. Y ay, mira que viejo que ha acabado que está. O alguna amiga o alguna persona que conocí, ¿no? Porque influyen muchas cosas. Yo creo que debemos dejar de ser tan vulgares en lo que son las redes sociales. Porque ese tipo de comentario viene como que bien tosco, bien grotesco, bien vulgar, bien fuera de lugar. Porque todos envejecemos. Todos envejecemos. Y desde el momento de la concepción que ya se empezó a ser aquella personita. Es que envejecemos hasta la muerte natural o hasta que, pues, por algún accidente o algo, pues, pase. Pero todo el mundo tiene su proceso. Hay procesos más bonitos que otros. Porque sí, yo veo que hay hombres con canas que se miran elegantísimos. Hay gente que no. Entonces, igual las mujeres. Las mujeres. Yo he visto en actrices, en cantantes, todo ese tipo de comentarios. Y me movió mucho un último que yo miré de Julia Roberts. Que le comentaron en una foto que ella publicó con su sobrina jugando cartas. Que qué acabada que estaba, que qué vieja. Y ella dijo, yo solo puse una foto de un momento maravilloso que estaba pasando con mi sobrina. Pero la gente se encargó, dice, de empezar a comentar. Entonces, ella leyó. Porque obviamente tenés tus redes sociales para interactuar con tus seguidores, con tus fans. Cada quien, ¿verdad? El cantante con sus seguidores, con sus fans. El que, la cantante, la actriz, el que hace recetas, el que hace tutoriales de belleza, de lo que sea. Vos estás leyendo. Por esa razón, una vez a mí alguien me dijo, no leas comentarios de nadie. Simplemente colga tu video y ya. Pero uno hace, uno lee los comentarios porque hay gente que quiere hacerte una pregunta. Si hiciste una receta, preguntarte algún detalle, alguna cosa que no esté claro. Algún viaje de algún restaurante, de cualquier cosa. Entonces, uno sí lee. Pero sí hay personas como que no procesan eso. No procesan muchas cosas también. Porque en este mundo hay mucha gente envidiosa. Y yo la otra vez dije en un post que puse en Facebook. Que la envidia se nota. Como se nota la baba en las tapas de un perro rabioso. Se nota. Vemos los comentarios como, por ejemplo, los que hemos visto en las fotos o videos de Chayniz. Que es nuestro universo. Hemos visto cantidades de cosas. He visto yo terribles comentarios que van fuera de lugar. Y hay personas que te ofenden y que cuando vos les contestás se molestan. O sea, y son los ofendidos. Que no tienen derecho ellos a que, no tienen derecho a que les respondas. Pero ellos sí tienen derecho a ofenderte o a meterse. Hay gente que no les gusta una red social de alguien. Pero ellos se meten a comentar. Se meten a, a estarte como saboteando el material. Lo he visto en gente que ha hecho recetas. Yo sigo a un chico mexicano que hace recetas espectaculares. Y recetas nítidas. Pero la gente se mete a comentar cualquier cosa. Porque en el mundo, alguien, no sé si ustedes lo han escuchado. En el mundo hay gente mosca y gente abeja. Que la abeja siempre va a andar oliendo las, las, las flores. Y la mosca siempre va a andar buscando el pedacito de mierda que hay en cualquier lugar. Entonces debemos, ¿verdad? De, de tener un poco de, de, de respeto hacia cualquier tipo de persona. A que haga su material. Y los, los cantantes, las actrices. Todo eso que en algún momento nos, nos queda en la, en la memoria. El recuerdo de su juventud en una película. Ellos también envejecen. También envejecen. Y así como nosotros, los, los que no somos famosos, ¿verdad? Envejecemos. Eh, podemos envejecer de una manera bonita. También ellos también, de una manera bonita. Y también otros no tan bonitos. Envejecen. No son, no son muy favorecidos en ese proceso. Bueno, los dejo. Y espero que, eh, sigan mi, mi canal. Que le den un like al video. Si te gustó, que lo compartas. Y hay que meditar un poquito, mucho, sobre lo que le comentamos a los demás. Y nos pongamos en los lugares, en el lugar de los demás. Porque si tú subes una foto en tu perfil de Facebook. O donde tú la subas. ¿Cómo no querés que te empiece a decir la gente o tus amistades? Uy, qué horrible que estás. Qué viejo que te ves. Qué gordo. Y panzón. ¿Qué te pasó? Eso es una serie de cosas, ¿verdad? Que yo he leído mucho en comentarios de, de fotos de gente que conozco. Y en fotos de, de Cheney que la han atacado mucho. Que no tiene ni pies ni cabeza. Porque hay gente que no tiene sentido que la critiques. Porque está viviendo su vida. Y es su vida, no la tuya. Y si te critican tu vida. Y empiezas a decir que, y ahí, ¿qué te importa? ¿Por qué me estás criticando? Pero sí son capaces de criticar a los demás. Y todo el mundo tiene sentimientos y emociones. Bueno, los dejo. Y me ha encantado, pues, conversar un poquito con ustedes. Nos vemos en la próxima. Bye, bye.